Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rojas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora, y adora lo que es bello, nada más. Y digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada, como ayer. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras, como ayer. Y pensar que un día te quise, como a nadie yo he querido jamás. Y pensar que siempre te dije, que por nada te podría dejar. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción, a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce. Cansado ya de aguantar a tu papá, decidí emanciparme, y lo hice así una noche, salí dispuesta a desahogarme, andan sin fluir, con mi traje caquí, de color verde en hilo. Mi noche fue, más que un trompo bailé, y perdí casi un kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal, pero ellas vieron que yo era también, un tipo fenomenal. Búscame si tú lo quieres, y llámame a viva voz, más sabrás por lo presente, que quiero ya decirte adiós, pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy, y todo aquello que te han amado, hoy a mi alma envenenó. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, ¿qué dirán? ¿Por qué yo quiero, que seas franca y leal, sin esconder, nuestro querer? Trigal. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan, el color de tu trigal. 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 Dame el trigal de tus amores, para calmar viejos dolores, con el pan de tu trigal. Trigal. Con el pan de tu trigal. 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 Rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena, a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca, esa furia loca, que mi amor provoca, que me causa llanto, por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas, que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas, que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños, ay, dueño, de tu amor quiero ser, ay, dame, vengo a hierras heridas, vida, junto a mi este telé, ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa, y sin contemplarme, tu fe se destroza, mientras tanto, yo, agonizo por ti, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas, que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada, y usted, no está, ni comprometida, ni casada, ni nada, porque no te hablamos un ratito, eh, para no sentirnos tan solos, ah, como ando tan bien, libre, solterito, con apuro y sin suerte, y usted, también, libre, solterita, agraciada y sin nadie, porque no paseamos un poquito, eh, debajo de este cielo tan lindo, busco compañera, y yo le ofrezco, digo, yo no sé si usted querrá, compartir las horas de mi vida, juntos, ya no habrá más soledad, como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada, y usted, no está, ni comprometida, ni casada, ni nada, porque no charlamos un ratito, eh, para no sentirnos tan solos, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, te ofrezco toda mi vida, y mi cariño dormido, para que no lo despiertes, cazándote ya conmigo, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, si vos me quisieras tanto, como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías, lo que te estoy ofreciendo, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, los besos que yo te he dado, quedaron ya en el olvido, qué lindo que hubieras sido, que te casaras conmigo, decir por qué no quieres, 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 te ofrezco toda mi vida, y mi cariño dormido, para que no lo despiertes, cazándote ya conmigo, decir por qué no quieres, 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 decir por qué no quieres.